Amigos y continuando con nuestro TV Digital Noticias, hoy tenemos el segmento de seguridad y nos acompaña nuestro colega y compañero John Garaypua, el cual es un poligrafista reconocido a nivel nacional y también internacional, así que es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, muy amable. Así es, el día de hoy estaremos hablando un poco acerca del tema de seguridad, pero relacionado al debate presidencial que se dio justamente el domingo que era la noticia anterior que estábamos mencionando y es que nos dimos cuenta que no hubieron preguntas o al menos no hubieron las respuestas suficientes acerca del tema seguridad y hoy queremos hablarlo con el analista también el tema de seguridad, John Garaypua, al respecto de esta situación. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este debate y por qué no se trató tal vez el tema? Sí, lamentablemente uno de los intereses que tiene toda la ciudadanía y el país entero y el mundo entero, ¿por qué no?, es el tema de la seguridad. Pero, como digo, lamentablemente no se tocaron ningún tema que tiene que ver con seguridad. Espero, propongo, que por qué no exista un nuevo debate, un segundo y por qué no un tercer debate cuando los temas de interés general, de interés social, de interés del mundo entero, requieran saber sobre cómo piensan nuestro uno de los dos, o en este caso los dos, y uno de los dos futuros presidentes de la República. Así que es importante que se ponga sobre el tapete, se ponga sobre la mesa, casualmente temas que tienen que ver con la seguridad nacional, interna y externa. John, ¿por qué usted cree que no se puso en la mesa de debate el tema de seguridad? ¿Qué sucedió? Creo que, primero, falta de asesoría, falta de decisión, falta de esa cuarta pata de una mesa donde no se puede dejar de lado temas tan delicados, tan necesarios, como es casualmente el tema de la seguridad en nuestro país. Falta de asesoría propiamente. ¿Cuáles son los ejes que se debieron haber planteado en los temas de seguridad? Correcto. Para mí existen tres ejes que se deben haber planteado como preguntas ahí. Uno, el tema de narcotráfico. Dos, el tema de la corrupción interna. Y tres, el tema de la inseguridad ciudadana. Esos tres ejes creería yo que hubieran sido importantes, que se hubieran tratado casualmente en este debate, ¿verdad? Un tema externo, como el narcotráfico, y dos temas internos, como es la corrupción. Tanto hemos hablado de esta pandemia de la corrupción, y obviamente tanto lo que sufrimos todos los ciudadanos en general, por el tema de la seguridad interna. Así es. Mencionaste hace unos momentos seguridad ciudadana. En el eje de seguridad ciudadana, ¿qué es lo realmente recomendable? O sea, ¿qué puntos se tratan? Sí, hay muchos temas en seguridad. Unos a corto plazo, unos a mediano plazo y otros a largo plazo. Por ejemplo, un tema a corto plazo que es importante para la seguridad ciudadana. Usted y yo, cuando estamos siendo víctimas de un asalto, o estamos viendo un asalto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es su opción? Lo único que tiene es llamar telefónicamente al 911, ¿verdad? Pero, lamentablemente, no hay otra opción. Así como en la ciudad y en el país existen miles de cámaras, estas miles de cámaras las podemos multiplicar y ser millones de cámaras. ¿Cómo? Todos los ciudadanos tenemos nuestro celular, y podemos transmitir en vivo lo que esté sucediendo, dónde, cómo, cuándo y por qué. Y en este caso, el 911, debe de recibir, mediante una llamada, mediante un número, todo lo que está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ciudadanos nos vamos a cuidar. El tema es, hay que trabajar mucho en prevención, y saber que un ciudadano me esté, y me pueda filmar, y pueda subir directamente, no solamente lo que pasa actualmente. Ah, se difundió en redes sociales, civilizó en redes sociales. Es un tema informal. Si yo estoy viendo un accidente de tránsito, una situación en contra de la ciudad, una situación en contra del país, un acto directivo, inclusive, un acto al interior de una familia. ¿Qué tal si una mujer está siendo atacada en ese momento, y puede subir de manera directa el video, por lo menos lo que alcance a grabar, de lo que esté sucediendo dentro de la casa? Muchos asesinatos, violaciones, y ahora último, decapitaciones dentro de un domicilio, se han dado, y que resulta que aquí se puede estar cometiendo un delito, afuera pasa la policía, y la policía no va a detectar eso allí. En otras palabras, puede que no sea culpa ni de la policía, porque no lo está detectando el patrullero de ronda, pero si yo puedo en ese momento grabar, y subir de manera directa, el 911 va a saber mi número, mi ubicación, mi situación, y va a tomar acción sobre eso. Así es, eso en referencia a seguridad ciudadana. Así es. Ahora, en el eje anticorrupción, ¿qué es lo que se recomienda? Y en el tema de seguridad ciudadana, hay múltiples recomendaciones, obviamente. Por factor tiempo, así es, por la anticorrupción. Efectivamente, el tema anticorrupción, que es la peor pandemia que estamos pasando, desde hace décadas, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? Obviamente que, todos los contratos, que firmen, tanto de autoridad, a, de, en este caso, de, contratante, a contratista, debe tener la cláusula, de que no tiene por qué darse comisión, en lo absoluto. Cualquier funcionario público, que vaya, que vaya a ocupar, un espacio público, debe tener la cláusula, que ya la sabemos, pero debe estar táctica, ¿para qué? Le voy a decir, ¿para qué? Debe decir, no tiene por qué dar ningún tipo de coima, por, eh, usted, ser, eh, beneficiario de tal puesto, eh, pues, es, y así todos los puestos. No tiene por qué dar dinero. Ante esto, se pueda investigar, se pueda hacer una auditoría, se puedan hacer todos los sistemas, y por qué no, hasta el uso del polígrafo, al contratante, y al contratista, para saber si han dado dinero. Y así como hay múltiples recomendaciones, me salto a una recomendación, que así como actualmente, usted escucha, a los dos candidatos, con nuevas canciones, ¿ok? Con nuevas canciones, motivando, eh, el perfil de cada uno de ellos, así mismo, ¿por qué no hacen un himno, de anticorrupción? El himno, que motive, o, desmotive, dependiendo de la letra, que se desmotive, el cometimiento, de actos, de corrupción. Nadie habla, de actos de corrupción, nadie dice, cómo combatir, solamente dice, combatiremos la corrupción. Pero, dígame, ¿cómo? Yo le doy una lista, tan fácil y sencilla, ¿no? Hagan un himno, anticorrupción, y que eso, desde la escuela, el colegio, ¿por qué no se lo cante? Y se vaya metiendo, en la mente, de todos los ciudadanos, ¿verdad? Que esto, no se debe de hacer. Así es. Ahora, en el eje narcotráfico, que yo creo que es lo que a la ciudadanía, también le preocupa mucho, ¿qué es lo que se recomienda? Correcto. ¿Cómo erradicar el narcotráfico? Obviamente, este tema del eje de narcotráfico, es un tema internacional, obviamente, aquí la policía, tiene que apoyarse, con las policías amigas, con las policías involucradas, ¿por qué no? La policía colombiana, americana, americana, peruana, ¿ok? Entonces, hay que hacer un gran eje, para, de manera, mancomunada, pero, de manera internacional, se puedan establecer, nuevos mecanismos, para el debido control. Entonces, esto no es un tema, solamente el Ecuador, es una seguridad externa, que habrá que sentarse a trabajar, con los políticos, de varios países, y con la policía, de varios países. Así es, acaba de mencionar, sentarse a trabajar. Yo le pregunto a usted, como experto en seguridad, ¿estaría usted dispuesto, a realizar una entrevista, o realizar un pequeño debate, entre los dos presidentes, y que se pueda traer, este tema de seguridad, a la mesa, frente a ellos? Sí, ya en dos elecciones anteriores, no he hecho, hace cuatro años, lo hice, las primeras entrevistas, solamente de seguridad, a los candidatos, presidenciales, hace cuatro años. Hace dos años, también hice las entrevistas, en temas, solamente de seguridad, a los alcaldes, candidatos a alcaldes, de Guayaquil, incluida, la abogada, Cinzia Viteri, ¿verdad? Entonces, será importante, que en un determinado programa, y los invito públicamente, a que acepten la invitación, porque ya lo hemos hecho, inclusive, por medio de este mismo canal TV Digital, lo hemos hecho, con los otros dos candidatos, en la elección, en la, eh, etapa anterior, o sea, en la primera vuelta, en la primera vuelta. Ahora, que están solo los dos, en esta segunda vuelta, pues, nuevamente, se han extendido las invitaciones, para hablar casualmente, de temas, que tienen que ver, solo con la S, de seguridad. Así es, trataremos, pues, de hacer todas las gestiones posibles, para hacer esa entrevista, creo que a la ciudadanía, le interesaría mucho, sobre el tema de seguridad. Ahora, como criminólogo, ¿qué perfil le merece usted, eh, la participación de ambos candidatos? Bueno, eh, yo, en ese sentido, tengo mucho que criticar, ¿verdad? Porque, trae, se puso en colación, diría, términos, epítetos, o, o palabritas, que no vienen al caso, pues, ¿no? Yo te puedo decir a ti, eh, flaco, ¿qué dice flaco? ¿Qué te puedo decir, qué dice, mi gordo panzón, ¿no? ¿Qué te puedo decir, mi, mi, Cachuflín, ¿ya? Si en algún momento se dijo, el gordita, errorosa, es un, inclusive, diminutivo, un apelativo, una frase que, es responsabilidad, exclusiva, de la persona que lo dijo. Así es. Exclusiva, es una forma de decir, ¿cuántas veces nosotros, en nuestro algod, eh, nacional, popular, y por qué no, guayaco, decimos, oye flaco, oye tal cosa, o sea, no es, eh, eh, malo, no es un insulto, es un apelativo, y tiene que dar eso como apelativo. Claro, porque uno de los candidatos trató de entender que eso significaba violencia hacia la mujer. ¿en qué momento violencia? Obviamente, cuando habló también del tema que cuando salía del estadio, hubo una agresión, sí, es lamentable que se había dado esa agresión, pero eso no es culpa del otro candidato, pues, no es culpa, es una, es más, pudo haber estado hasta en el estadio, eso no quiere decir que sea culpa, eso fue una decisión, eh, de, de los ciudadanos, de los espectadores que estaban ahí, o sea, hay que tomar las cosas como tienen que ser, ¿en qué sentido? en que los, en las palabras, y recordemos que en comunicación, muchos de los programas dicen, todo lo comentado, y hablado, es responsabilidad exclusiva de quien lo dice, así, es responsabilidad exclusiva de quien lo dice, y, en delitos penales, los delitos penales son personalísimos, ¿qué quiere decir? si alguien lanzó un palo, lanzó una piedra, es responsabilidad directa de quien lo hizo, ¿por qué tiene que atribuirse eso al representante del estadio? es el representante para, para poder asumir e investigar, pero es responsabilidad directa y penal, ¿de quien lo dijo? ¿de quien lo dijo? ¿de quien lanzó la piedra? ¿o quien lanzó el palo? es responsabilidad directa, entonces, traer eso a un debate, ¿ok? y así, cualquier epíteto, sigue siendo un epíteto, así, yo creo que el principal problema fue, haber traído a colación, nombres, y, temas, palabras, que tal vez estaban demás, yo creo que por esa situación, muchos de los ciudadanos, se quedaron tal vez inconformes con el debate, sí, definitivamente, falta profundidad, y cuando se ha de contestar, hay que contestar, claro, fijo y preciso, esto es así, y, ¿es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad? porque aquí, queremos saber, de actitudes, comportamientos, de niveles, inclusive de responsabilidad o no, no puede ser posible, aún siendo presidente de la república, que todo lo que suceda, es culpa del presidente, de cualquier presidente que sea, ¿por qué? pasarlo, se rompió la tasa, culpa del presidente, ¿no? se chocó el carro, culpa del presidente, no es así, ¿ok? entonces, todos los que somos representantes, de personas, y me incluyo, como presidente de una compañía, ¿qué quiere decir? si mañana alguien, yo soy el responsable legal, pero si alguien comete algo, yo tengo que hacer el seguimiento, a ese hombre, para que él responda, por sus actos, ¿qué quiere decir? cada uno, tiene que responder, por sus actos, y no metamos ahora, en este tiempo, todo como una afanesca, y decir que todo es culpa del presidente, cualquiera que sea, apostamos por que se pueda dar un nuevo debate, ¿verdad? para que así el país pueda, tal vez, ver un debate como se debe, con las propuestas claras, respondiendo a las preguntas de forma correcta, y principalmente, trayendo a mesa de debate, el tema de seguridad, inclusive, y termino con esto, porque, cuando no contestaban, las preguntas, y contestaban otra cosa, el moderador, o moderadora, nunca hizo, un punto de orden, en solicitar, por favor, conteste lo que se le está preguntando, porque, tú me puedes hacer una pregunta, y yo le puedo contestar lo que me da la gana, entonces, ¿para qué me haces tú la pregunta, si yo voy a contestar lo que me da la gana? así es, ¿ok? entonces, esa parte es importante, y para eso existe el moderador, el moderador, pero aquí no hubo moderador, o moderadora, sino hubo, simplemente, alguien que le leía las preguntas, así es, es lamentable ver esa situación, esperemos que otro debate, se pueda dar, que los candidatos, estén dispuestos, o una vez más, se les hace la invitación pública, aquí en TV Digital, para que puedan compartir con nosotros, porque, si quisiéramos que se trate, el tema de seguridad, así que, está la invitación abierta, y vamos a ver si nos va a tratar. Y dos mil números de teléfono, siempre a la orden, John Garecoa, mi número celular, 0997-500500, teléfono, repito, celular y WhatsApp, 0997-500500, siempre a la orden. Así es, bueno, quedan muchas preguntas, en el tintero, pero, en otra ocasión, estaremos hablando, sobre más seguridad, John, gracias por acompañarnos, el día de hoy, nos vamos a una pausa, y regresar, seguiremos con más información, esto es TV Digital Noticias, no se desconecten. ¡Gracias! 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 Gracias.